¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video nuevo aquí en Xbox Planet México. Hoy vamos a hacer una pequeña combinación del nuevo personaje de Injustice 2 que es Sub-Zero, que es un clásico en el Mortal Kombat. Déjenme decirles que el personaje les quedó increíble, una jugabilidad muy, muy buena. Y bueno, comenzando desde la voz de doblaje que la hizo el maestro Sebastián Yapur, era lógico que la tenía que hacer él, si no le daría un sentido diferente al personaje, que desde Mortal Kombat ha sido él quien le ha dado vida al personaje. El personaje está muy bien hecho, tiene cualidades muy, muy buenas. Y bueno, habrá que esperar a los nuevos personajes que lleguen. Y por supuesto, algo que no podemos dejar pasar por alto son los combos. Personalmente, o no sé si sea muy tonto yo para jugarlo, pero se me hace más fácil hacer los combos en Injustice 2. No lo sé por qué, siento que hay más combos aquí. Poderes especiales, consumidor, demetidor. Eso lo hace muy diferente a Mortal Kombat, creo que lo hace más interactivo. Y a mí en lo personal, me encantó. Digo, puede ser que yo esté muy tonto para jugar en Mortal, pero me facilitó mucho más jugar Injustice 2. Es un poco más sencillo. Y bueno, el personaje está increíble. Ahora, vamos con el poder especial de Sub-Zero. Como te darás cuenta, en Mortal Kombat lo que lo hace épico es el X-Ray, que claro, puedes ver el sistema óseo y se ve fantástico. Aunque debo admitir que en Mortal el poder especial de Sub-Zero es un poco corto, pero es muy bueno. En cambio, en Injustice 2, desde que te darás cuenta, en el comienzo es épico. Tiene más movimiento, más interactividad, hay más golpes. Y a mí me encantó este poder especial. Y claro, cómo poder dejar desapercibido ese final. Cómo se acerca la cámara y te arranca la cabeza. Eso es muy épico. Ahora, en Mortal Kombat tenemos algo muy especial, que es el Fatality. Un poder especial que tiene cada personaje. Que vaya, Sub-Zero es increíble. Como les digo, el juego es demasiado sangriento y eso lo hace muy diferente a los demás. Para mí en lo personal, los Fatalities, porque son varios, son fantásticos. Solo que en Injustice no metieron nada de eso. Y eso es algo que lo hace un poco repetitivo. Pero una ventaja de Injustice 2 es definitivamente la personalización de tu personaje. Puedes cambiarle cualquier tipo de ropa, cascos, cabezas, todo lo que tengas en mente. Y eso es genial. En Mortal Kombat no puedes hacer eso de manera como en Injustice. En Mortal simplemente tienes un par de equipos, un par de equipamientos. Entonces, es bueno tener tu personaje diferente de vez en cuando. Porque en Injustice el simple hecho de ver el aliento de Sub-Zero sin máscara es muy, muy bueno. A mí me encantó. Y por supuesto, el hecho de juntar universos es increíble. Juntar un universo de Mortal Kombat con Injustice es épico. De hecho, al final del simulador de batalla puedes ver la historia de Sub-Zero con Brainiac. Entonces, te darás cuenta que es un multiverso increíble. ¿Cómo es posible que metan personajes así? Va a ser épico. Y bien, esperar los próximos personajes de Injustice. Estoy casi seguro de que uno de estos personajes es Scorpion. Estoy casi seguro. Y no sé por qué, pero tengo la pequeña impresión de que este personaje que está aquí en la selección de personajes puede ser Raiden de Mortal Kombat también. Así que habrá que esperar que nos sorprendan y a seguirle dando. Eso es todo por ahora. Déjame tus impresiones aquí en los comentarios. Dime cuál para ti es el mejor juego de los dos. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Y por qué? Y no olvides suscribirte, claro. Porque seguiremos subiendo videos de los próximos personajes que vayan subiendo junto con sus endings en el simulador de batalla. y por qué no, algunos combos, algunas batallas y algo que te ayude a mejorar tu jugabilidad en Injustice. Nos vemos y hasta pronto.